La ecuación no es tan complicada, si tenemos una buena conducción política, tenemos un buen juez, un buen fiscal, una buena policía, estos son los resultados que ustedes pueden ver. Es un trabajo exitoso la presencia nuestra acá en la ciudad de San Rafael. Más allá de este procedimiento que es súper importante, venimos a felicitar a todo el personal, a los policías, que de hace un año vienen trabajando en esta causa, con silencio, trabajando días feriados, sábados y domingos. Es la única forma que nosotros podemos dar una respuesta a la sociedad. Como decía el secretario Subía recién, la conducción de la investigación por parte del juez federal de acá, Rafael, es elemental. Nosotros siempre sostenemos que desde la policía podemos poner mucha voluntad, pero si no tenemos el apoyo de la justicia, del juez y del fiscal, es imposible avanzar. Este caso, justamente, es un ejemplo de cuando se produce esa comunión entre la conducción de un juez. También la presencia acá del intendente de la ciudad de San Rafael, y me consta, y hoy recordamos su llamado desde hace tres o cuatro años atrás, preocupado por el comercio de las drogas. Hoy por hoy, el comercio de las drogas, lamentablemente, es una actividad económica criminal que produce mucho daño, produce lo que nosotros decimos la esclavitud química, sobre todo en nuestra juventud, produce mucho daño. Y ustedes saben que cuando asumió el señor presidente, el segundo ítem, donde hizo hincapié, fue luchar contra el narcotráfico. Hoy por hoy, trabajando a codo a codo con la ministra de Seguridad, y esa es una obligación que tenemos como fuerza de seguridad. La conducción política donde nos baja línea, cómo tenemos que trabajar y nosotros asumir ese compromiso, porque, en definitiva, todos los ciudadanos esperan eso de nosotros. Esa es una obligación que tenemos frente a toda la sociedad. Desde un pequeño punto de venta, se hizo un trabajo de inteligencia, un trabajo de inteligencia criminal, seguimientos, se usaron medios tecnológicos modernos, para así llegar a toda la ramificación, a los miembros de esta organización. Así que, bueno, gracias por estar parte de la comunidad acá, viendo estos resultados. Los vemos con mucho beneplácito, porque es un reconocimiento también al trabajo que hizo la delegación, en este caso de la Policía Federal.